La verdad que nosotros habíamos comprometido cada tres meses al menos traer este operativo. La verdad que, bueno, estamos a dos meses del último operativo que fue en marzo, así que estamos contentos con la posibilidad de que esto sea más seguido. Lo estamos trabajando articuladamente con la provincia de Buenos Aires, con la subsecretaría de asuntos municipales, que es quien administra el programa, con el municipio, con el intendente, con todas las áreas salud, desarrollo social. Obviamente nosotros desde ANSES promovemos estos operativos, vamos a trabajar junto con PAMI y, bueno, vamos a traer organismos nacionales y provinciales. Esta vez son dos días, viernes 19 de mayo y sábado 20 de mayo. El viernes 19 lo vamos a hacer en Villars, que volvemos a Villars después de unos meses, y el sábado lo vamos a hacer en La Española. Así que, bueno, está muy bueno informar a los vecinos, que sepan que van a poder hacer trámites de distintos organismos y que, bueno, lo van a hacer cerca de su casa y de manera simple y fácil. ¿Van a venir las camionetas del RENAPER? Sí, exactamente, van a venir. Vamos a aclarar bien esto para que se quede bien claro y se sepa. Vamos a venir el viernes en Villars, lo vamos a realizar en el cuartel de bomberos. Agradecemos a toda la institución, digamos, que tanto hace por el pueblo y que además ahora pone a disposición del pueblo en general y de nosotros la posibilidad de poder hacer en sus instalaciones este operativo, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Así que, bueno, vamos a estar ahí a partir de las 9 de la mañana. Es hasta las 15, pero nosotros decimos a partir de las 9 porque generalmente como es por orden de llegada el trámite del DNI, bueno, si por ahí a las 3 de la tarde ya se hicieron todos los DNI que tienen capacidad operativa, bueno, ya está. Por eso decimos que es por orden de llegada. O sea, creemos, creemos que como hay 170, 180 trámites por día que se pueden hacer, creemos que no va a suceder eso, pero quienes tengan que hacerlo que se acerquen a partir de las 9. Si alguno por trabajo o por algo viene más tarde, no pasa nada, vemos si lo pueden hacer. Obviamente tienen prioridad adultos mayores, embarazadas, bebés, personas con discapacidad, eso descontado. Entonces, RENAPER, DNI y pasaporte. DNI, actualización, renovación, cambio de domicilio, todo ahí en Villar, en el cuartel de bomberos. Además, en Villar vamos a llevar el operativo de punto SUBE. ¿Qué es esto? Es, bueno, el punto SUBE que son quienes entregan las tarjetas SUBE que a veces cuesta conseguir y también hacen la adhesión a la tarifa social. Recordamos, nosotros acá en ANSES todos los días podemos hacer la adhesión a la tarifa social, pero no tenemos tarjetas para entregar. Entonces, quienes necesiten tener su tarjeta y aprovechar ya en el momento de hacer la adhesión a la tarifa social, pueden ir a Villar el lunes. Además, vamos a estar con ANSES, con todas las consultas, vamos a estar con PAMI, con todas las consultas, va a estar la Secretaría de Salud del municipio, junto con la vacunación, junto con control de salud, completar libretas. Así que va a estar desarrollo social, así que va a ser una linda jornada este viernes en Villar. Y aclaro lo del sábado, es todo lo mismo, solo que el punto SUBE no va a estar. No va a estar el punto SUBE porque por una cuestión de agenda de ellos, este sábado no pueden venir. Entonces, dijimos que vengan igual el viernes a Villar porque es importante. Y la semana que viene seguramente vamos a estar avisando el UCI y a toda la comunidad de medios de la acera. Vamos a hacer una reunión junto con el Intendente, con la Secretaría de Gobierno y con los distintos sectores del municipio donde nosotros de ANSES también vamos a participar para empezar a gestionar un punto SUBE fijo en generar las aceras. Eso es algo muy importante, que la gente lo está pidiendo y vemos la necesidad, así que ya estamos gestionándolo. Así que bueno, este es el operativo de acercar. Viernes, sábado, viernes en Villar en el cuartel de bomberos, sábado en La Española. Obviamente el sábado en La Española sí va a estar en APER, sí vamos a estar con ANSES, sí vamos a estar con SALU, sí vamos a estar con PAMI. ¿También en el mismo horario del sábado? También a partir de las 9, vamos a estar hasta las 3, 3 y media. Pero a partir de las 9 se dan los números por donde llegada. Si alguien vuelve a repetir, no puede venir la mañana y viene un poco después. Si hay turno todavía, se lo vamos a entregar, no hay ningún problema. Y también nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya turno. Pero bueno, después hay cosas que no dependen de nosotros, pero sepan que la predisposición está.